El municipio de Apía Rizaralda Los apianos han visto un gran potencial en el turismo extremo De esta manera se está llevando a cabo esta actividad en esta región Cuéntenos de qué manera Apía se está fortaleciendo en la parte de turismo extremo para Colombia Para que le hagan la invitación a todos los colombianos extranjeros Y vean las fortalezas que tiene Apía en ecoturismo y turismo de montaña Bueno, buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan Apía, viento y montaña surgió por la inquietud de algunos jóvenes del municipio Que inquietos pues por los deportes de aventura Y conociendo todo nuestro potencial natural que tenemos Y nuestra topografía montañosa Tuvimos la inquietud de experimentar con los deportes extremos En este momento la asociación está en poder de ya algunos equipos de parapentismo Un equipo de escalada Y hacemos muchas rutas de ecoturismo, caminatas ecológicas, senderismo Y de todas maneras la invitación es a que conozcan el municipio Hay un voladero excelente, cumple con muy buenas condiciones, muy sano Se vuela sobre el valle del Risaralda Desde nuestro municipio de Apía en la vereda San Carlos Hacia el valle del río Risaralda Por la zona de Viterbo Caldas Por la zona de algo otras veredas de Apía De igual manera en nuestro municipio tenemos un potencial para turismo y aventura Que es sobre las cascadas en la cuchilla del San Juan El municipio se encuentra ubicado en medio de tres parques naturales Y uno de ellos nos proporciona grandes facilidades para practicar el rapel El torrentismo y todo lo que es escalada con cuerdas Con muchos, con altos niveles de seguridad, muy sanos Entonces la invitación es a que conozcan nuestro municipio A los deportistas extremos que vengan a experimentar un buen sitio de vuelo en parapente Y un buen sitio para hacer escalada y descensos El municipio de Apía en estos momentos goza de una valiosa riqueza cultural y patrimonial Nos encontramos en el bar Arte y Cultura Uno de los bares típicos del municipio Es un sitio en donde los visitantes y turistas podrán encontrar cultura, artesanía, poesía Está a cargo de Pedro Pedro es un joven inquieto que le ha dado un toque mágico A lo que tiene que ver la diversidad cultural del municipio En estos momentos la red de turismo La red de corredores turísticos de municipios Colombia Está promocionando la variedad de intensa vida cultural Que posee este bello municipio Como es sabido por todos hoy en día Las diferentes culturas del planeta nos atañen a todos Y la cultura o proceder de prácticamente cualquier individuo Puede tener importantes ramificaciones en los asuntos locales, nacionales e internacionales Es acerca de eso típico de Pedro Un hombre emprendedor que se dio la tarea de apostarle al turismo Así como le están apostando al turismo los jóvenes de viento y montaña Desde la red de corredores turísticos de municipios Colombia Damos la bienvenida a Pedro Para que nos cuente sobre la dinámica en sí De lo que tiene que ver el bar aquí en el municipio de Apía Pues dinámica, la dinámica es la siguiente Es crear un punto diferente en cuanto a la temática de los bares Que sea, más que un bar, que sea un punto de encuentro Sí, punto de encuentro para amigos, para diferentes personas Para mucho turista Que quieran encontrar, digamos, una alternativa diferente en cuanto a diversión De pronto no a la rumba, no a la rumba extrema ni nada Sino a una rumba más sana Pues ya ahorita como está prohibido fumar cigarrillos en bares Se ha vuelto mucho más popular el bar porque de por sí era algo cerrado Y no, lo que queremos también desde aquí Desde aquí, desde Apía, desde el variarte Es atraer a la gente, es hacer que la gente llegue Y conozca un tipo de dispersión y de cultura más sana Que en cualquier otro lugar La red de corredores turísticos municipios Colombia y Televilla Dan una cordial bienvenida E invitan a todos los turistas nacionales y extranjeros A los propios colombianos Invitamos a los rizaraldeses Para que se vuelquen a este bello municipio Conozcamos primero lo tótono, lo típico Tenemos mucha montaña, mucho paraíso verde por conocer Somos la red de corredores turísticos municipios Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!